¿Cómo deshacerse de uña hongo? Uña hongo, también conocido como onicomicosis, es un problema muy común. Los síntomas incluyen inflamación, hinchazón, coloración amarillenta, engrosamiento o desmoronamiento de la uña. Por lo general no es dolorosa, a menos que la infección se propaga. El hongo tiende a prosperar bajo ciertas condiciones, tales como los niveles de pH anormales de la piel. Un sistema inmune debilitado, la exposición continua a un ambiente húmedo incluyendo los zapatos y calcetines sudados, la falta de higiene y la diabetes. Si no se trata, hongos en las uñas puede causar grietas, roturas y pérdidas incluso completa de la uña del pie. La buena noticia es que los hongos en las uñas es curable y se puede tratar a bajo costo. Varios remedios caseros naturales pueden curar la infección en uno o dos meses. Medicado esmalte de uñas. Su médico puede prescribir un esmalte de uñas antifúngica llamada ciclopirox, penlac. Lo pintas en las uñas infectadas y la piel circundante una vez al día. Después de siete días, se limpie las capas apiladas de limpieza con alcohol y comenzar nuevas solicitudes. Puede que tenga que utilizar este tipo de esmalte de uñas al día durante un año. Medicados crema de uñas. Su médico puede prescribir una crema antimicótica, que se frota en las uñas infectadas después de la inmersión. Estas cremas pueden funcionar mejor si primero las uñas delgadas. Esto ayuda a conseguir el medicamento a través de la superficie de la uña duro para el hongo subyacente. Para las uñas delgadas, se aplica un exceso de loción de venta libre, sin receta, que contiene urea. O su médico puede adelgazar la superficie de la uña, desbride, con un archivo u otra herramienta. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de manzana es ligeramente ácido y puede ayudar a prevenir la uña hongo se propague. Al mismo tiempo, se mata a las bacterias y hongos. Mezcle partes iguales de vinagre de sidra de manzana y agua. Remoje sus uñas de los pies en esta solución durante 30 minutos diarios. Cuando haya terminado, secar la uña del pie a fondo. Cuando se usa todos los días durante unas pocas semanas, usted notará una mejora muy rápidamente. Otra opción es hacer un exfoliante antifúngico por un poco de harina de arroz molido grueso con unas cuantas cucharadas de vinagre de sidra de manzana. Aplique esta pasta sobre y alrededor de la uña afectada y frote suavemente la zona. Haga esto un par de veces a la semana. Este remedio también ayudará a deshacerse de las células muertas de la piel y mantener su piel suave. El aceite del árbol del té. Aceite de árbol de té tiene propiedades antisépticas, así como antifúngicos que ayudan mucho en el tratamiento de hongos en las uñas. Este aceite se utiliza también para tratar otros tipos de infecciones de la piel. Mezclar unas gotas de aceite de árbol de té en una cucharadita de aceite de oliva o aceite de coco. Utilice una bola de algodón para aplicar la mezcla sobre la uña afectada. Dejar actuar durante 10 minutos, y luego usar un cepillo de dientes para fregar suavemente la uña afectada. Haga esto dos o tres veces al día hasta que esté satisfecho con los resultados. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un elemento básico fácilmente disponible en la mayoría de las cocinas que también pueden ser utilizados para curar hongos en las uñas. También ayudará a neutralizar el olor de los pies. Añadir media taza de bicarbonato de sodio, un cuarto de taza de peróxido de hidrógeno al 3% y una media taza de sal de epsoma 4 tazas de agua caliente. Mezclar bien los ingredientes, y luego añadir un cuarto de taza de vinagre blanco a la misma. Remojar la uña del pie afectado en esta solución durante aproximadamente 10 minutos. Lavar con agua limpia y seque sus pies a fondo. Repita el proceso dos veces al día durante varias semanas. Vinagre blanco. El vinagre blanco es uno de los mejores ingredientes para el tratamiento de hongos en las uñas, ya que combate la infección y ayuda a restaurar el pH de la piel. Mezcle una parte de vinagre blanco con dos partes de agua tibia. Remojar la uña afectada en esta solución durante 10 a 15 minutos. Enjuague y seque el área afectada. Repetir dos veces al día hasta que el hongo se ha ido. Nota, si su piel se irrita, añadir más agua a la solución y repetir el proceso cada dos días en lugar de diariamente. El aceite de orégano. El aceite de orégano tiene propiedades antisépticas, antibacterianas, antiparasitarias, antivirales, analgésicos y propiedades antifúngicas. Esto hace que el aceite de orégano un tratamiento eficaz para hongos en las uñas. Mezcle dos gotas de aceite de orégano en una cucharadita de aceite de oliva. Aplique esta mezcla sobre el afectado. Dejar actuar durante al menos 30 minutos. Luego, enjuague y seque sus dedos de los pies a fondo. Repetir una vez o dos veces al día durante tres semanas para ver resultados positivos. El enjuague bucal Listerine. El enjuague bucal Listerine, que mata a las bacterias y los gérmenes en la boca, también se puede utilizar para el tratamiento de hongos en las uñas. El enjuague bucal que tiene varios compuestos, así como el alcohol que actúan como un antiséptico fuerte para alejar las bacterias y los hongos dañinos. Llenar una pequeña tina con el enjuague bucal Listerine, o una combinación de partes iguales de vinagre blanco y Listerine. Remojar el pie afectado en esta solución durante unos 30 minutos, y luego frote suavemente la uña infectada. Enjuague y seque el área afectada. Repita este remedio una vez o dos veces al día hasta que la infección desaparezca. Ajo El ajo contiene compuestos como la alicina y ajo N cuales tienen propiedades antifúngicas que pueden ayudar a tratar hongos en las uñas. Mezclar el aceite de ajo con una cantidad igual de vinagre blanco. Aplique esta mezcla sobre y alrededor de la uña infectada y cubrir la punta tratada con un vendaje. Dejar actuar durante un par de horas antes de retirar el vendaje. Repetir diariamente hasta que la infección desaparezca. Si el aceite de ajo no está disponible, usted puede hacer su propia friendo dos dientes de ajo machacados en dos cucharadas de aceite de oliva y luego se cuela el aceite. También se puede comer uno o dos dientes de ajo machacados diariamente. Jugo de limón El jugo de limón tiene propiedades antisépticas y antifúngicas. El ácido cítrico presente en el jugo de limón también ayudará a detener la propagación de hongos en las uñas. Aplicar jugo de limón fresco en la uña infectada. Dejar actuar durante unos 30 minutos antes de enjuagar con agua tibia. Otra opción es mezclar cantidades iguales de jugo de limón y aceite de oliva y utilizar esta mezcla para masajear el área infectada. Dejar actuar durante un par de horas antes de enjuagar. El aceite de oliva ayudará a suavizar la piel, mientras que el jugo de limón ayuda a controlar la infección por hongos. Utilice uno de estos remedios un par de veces al día durante un mes o más hasta que se note resultados positivos. Aceite de lavanda El aceite de lavanda tiene varios compuestos volátiles y propiedades antisépticas que pueden luchar contra cualquier tipo de infección y prevenir la irritación de la piel. Mezclar 5 gotas de cada uno de aceite de lavanda y aceite de árbol de té. Utilice una bola de algodón para aplicar esta solución por debajo del borde superior de la uña afectada y sus alrededores. Dejar actuar durante al menos 10 minutos, enjuague y seque sus dedos de los pies a fondo. Repetir dos o tres veces al día. Aceite de naranja El aceite de naranja también tiene propiedades antifúngicas, y por lo tanto se puede utilizar para el tratamiento de uñas de los pies infectados. El aceite de naranja puede causar reacciones alérgicas y puede tener efectos secundarios, por lo que es importante probar un poco de aceite de naranja en un pequeño punto de piel antes de comenzar el uso de este recurso. Use un gotero para aplicar el aceite de naranja puro entre los dedos y sobre y debajo de las uñas de los pies. Si tienes la piel sensible, entonces diluir el aceite esencial con una cantidad igual de aceite portador, como el aceite de semilla de UVA. Dejar actuar durante al menos 30 minutos. Repetir dos o tres veces al día hasta que vea una mejora. La eficacia de estos remedios naturales depende mucho de su uso y aplicación correcta. Utilizar estos remedios durante al menos uno o dos meses para ver resultados positivos. Con paciencia y persistencia, puede curar la infección en las uñas y evitar mayores complicaciones.